La Cataluña Seu Catalán, Seu Catalán Pokémon, Pikachu Venga Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Piquitón, 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 piquitón Dice más de mil promesas Rece tanta oración Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Pikachu Pokémon Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda La tierra de Boringén Donde he nacido yo Mientras, mientras me voy alejando Voy pensando sin parar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Suéltame, papi Junior Trump Junior Trump Y moranda Ay, moranda En la tierra hay mucha venganza Ay, moranda Esos son los muchachitos Por la venganza Ay, moranda Allá por Buenaventura Yo no sé qué es lo que pasa Ay, moranda Quique Luca, papo Luca Por la mayor elegancia Ay, moranda Ya llegó el Trump Jr. Ya no es tremera Pa' España Ay, moranda Lo corico así la plena La ceiba y las iguaraya Ay, moranda Donde quiera lo es barata Ay, moranda Salsa 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 Que te mata Ay, moranda Y que siga la alegría Y que reine la esperanza Ay, moranda Prepárate mamacita Que esta noche Si hay mudanza No te metas en eso Porque te atrasa Ay, moranda Yo soy el que no es tremera Y esto se llama salsa Ay, moranda Sararalelelelelelelela Donald Trump El nene malo, papi El terror El terror Que hace rato Que no llueve Bueno Y para cerrar Vamos a cantar Todo el mundo aquí ahora ¿Ok? Ah Repeat with me Castellano El cano Castellano Tiqui, 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 tiquita Pompadim Tiqui, tiqui, tiquita Pompadim 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 Oh, yeah Venga, venga Ca, 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 ca Todo el mundo Con ganas, con ganas Que se siente esa pucla Eso, eso Viene, viene, viene Que se me queme la vista Si yo te vuelvo a mirar Y si te vuelvo a besar Que se me queme la boca No importa tu mal aliento, que nunca te reproché También te huelen los pies Y sé que ni los gusanos contigo meterán mano Ahí ese día en que yo muera Tú eres una vaca cualquiera Y yo un caballo con clase Ojalá que un troste pase por encima de la cabeza Aunque te duela Pa' que salga la sucienza Con que tú a mí me pagaste La mamá, la mamá El bambino quiere la mamá Y yo también Arriba del Chirroma En Italia Un guaguanco Si el papá no quiere a los santos Si el papá no quiere a los santos Los santos lo quiere y vos Para mí es un sacrosanto Porque mi padre es chango y el mío va a talar No, 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 no La mamá El bambino quiere la mamá Y el que no quiere a los santos lo más no debió nacer Oye, ahora repitan conmigo Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Con ganas Eh, oh, eh, oh, eh, oh I, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh I, oh, eh, oh, eh, oh Préstame tu caballo Para ponerle mi montura Porque a la pobre yegua El tajo no se le cura Ya está bien Vamos a terminar Gracias por escucharnos Y nos vemos después ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Ay, moranda! La gente no aguanta presión, después que agitan la masa Cano, no, 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 cano no se cansa Cano, no, 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 cano, cano, no, no, el cano se pasa Dile a esa negra que no me deja la baza Esa negra si se cansa Dicen que a cara traverá le está creciendo la panza Estos son, estos son montu, no se trata Dicen que en el maletón de la república Está rica la rumba, vamos allá Es que fácil se levanta La rumba que trajo, Mary's, Barli Noro ¡Ay! Solo, 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 si fue que brava Me voy pa' Tibiritávara Tibiritávara, 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 Tibiritávara ¡Histeria, histeria, histeria, histeria! ¡Hostia, joder! ¡Histeria, joder! Ahora es el nene malo ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Caballero, yo no sé qué está pasando Que la lluvia nos abandonó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Hay gente que le gusta montar judeo, pero no quieren de corazón ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Gua, 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 agua que va a caer, lluvia que se montó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Pero qué bonito y sabroso este negocio que el cano montó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Solón, 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 solón ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Lo vivido a lo vivido, lo pasado a lo pasado Y todo ya se acabó Buenas noches, muchas gracias, los quiero ¡Gracias! ¡Gracias!